hola buenas estamos en starcraft heart of the sword corazón del enjambre a ver para los cagaprisas los impacientes en toda la serie va a haber marcas de tiempo si queréis directamente al principio de la misión lo tenéis en la descripción la marca de tiempo no sé si van a funcionar correctamente no me están funcionando correctamente así que no sé si irán vale si van bien bien si no culpadas a youtube a ver voy a empezar rapidito voy a hacer resumen porque voy a jugar otra vez heart of the sword corazón del enjambre si ya subí la serie vamos a subirla esta vez a 60 fps que la otra vez que la subí la subí solo a 1080 es jugar wing of liberty en inglés no sé por qué no se me queda en inglés y me han entrado ganas de seguir jugando así que vamos a jugar heart of the sword en español vale voy a priorizar el conseguir tripulantes para tener más conversaciones porque hay conversaciones que no oímos y hay una cinemática que se puede ver siendo kerrigan todavía humana o siendo reina primigenia la vimos siendo reina primigenia la vamos a ver otra vez y la vemos esta vez siendo humana vale vamos a hacer pequeños cambios y hay unos cuantos easter eggs que os quiero enseñar y poco más vamos a empezar creo que como intentan comentar algo más para mí me no me acuerdo vamos a empezar por la historia hasta ahora durante casi 300 años los humanos creyeron estar solos en el sector coprulo estaban equivocados los cerg llegaron para consumirlo todo a su paso y los protos una raza extraterrestre muy avanzada empezaron a aniquilar mundos infestados quemando cerg y terren por igual de la noche a la mañana estalló una guerra a tres bandas como nunca antes había visto la humanidad mientras tanto una guerra civil estallada entre los humanos el marshall jim reynor juró oponerse al dictador corrupto arturus meis por traicionar a la mujer a la quemada sarah kerrygan eh tíos esa evacuación maldita sea arturus no lo hagas está hecho timonel reúna la flota y sáquenos de órbita ahora que regal una gente leal fue abandonada a merced de los cer y dada por muerta pero los cer tenían otros planos la transformaron y desataron su poder siónico en el sector coprulo para dar con su verdadero objetivo ayur pero parte de los protos los protos no eran conscientes de este peligro y reaccionaron tarde sus gobernantes el conclave habían enviado al ejecutor artanis en busca de tasanar el comandante que se había negado a arrasar mundos terren infestados se cruzaron con un místico templario tétrico cuya gente era considerada hereje por el conclave con gran esfuerzo el místico ceratul convenció a casa dar y artanis de que él no era el enemigo juntos condujeron a más frutos de ambas facciones contra los cer a pesar de la ira del conclave lograron victorias significativas contra el enjambre pero cuando ceratul destruyó a uno de los cerebrados de la supermente su propia mente quedó expuesta a través de sus pensamientos la super mente averiguó la ubicación de ayur y el enjambre cayó sobre el hogar de los protos con toda su furia ese día tasadar salvó a los templarios de la extinción usó el poder combinado de los templarios y de los templarios tétricos y se sacrificó para matar a la supermente ayur cayó pero artanis llevó a los supervivientes a shakuras el mundo de los templarios tétricos y los viejos prejuicios quedaron a un lado ahora los templarios estaban en deuda con los templarios tétricos sin la supermente el enjambre se dispersó carrigan se propuso controlar a todos los cer e incluso recurrió a viejos amigos y enemigos como rey y ceratul en cuanto su dominio fue absoluto la reina de espadas los traicionó a todos murieron millones de humanos y protos los cerques no tenían rival pero para el alivio de todos parecía que será el fin de la guerra ceratul sospechaba que los cerques habían caído bajo el control de fuerzas oscuras halló profecías según las cuales un ente ancestral amon intentaba fusionar formas de vida protos y cer para crear una aberración híbrida y su maligna influencia también se habría apoderado ya de carrigan en sus habilidades fue entonces cuando el ejecutor artanis aclamado como un héroe se convirtió en líder de los templarios y de los templarios tétricos como jerarca partan sumió ambas facciones y prometió que algún día recuperarían la gloria perdida en la yur reynor había jurado matar a carrigan pero su intento de venganza recasó incluso su rebelión contra mes resultó inútil frente a la propaganda del dominio sin embargo con la llegada de viejos amigos y misteriosos aliados reynor retomó la campaña contra el dominio y obtuvo victorias importantes en varios frentes de la oscuridad que se adecinaba y le dijo que la clave para detener a amon era la reina de espadas la necesitaban con vida en un atrevido ataque contra char el planeta natal de los ter los ejércitos del dominio y reynor con la ayuda de valeria del hijo de menz usaron un antiguo artefactos y el naga para neutralizar el poder de carrigan y liberarla del yugo de amon la reina de espadas estaba indefensa el dominio reclamaba su cabeza reino no podía permitirlo jen está bien te tengo desprovisto de su líder el enjambre se dispersó reiner y carrigan fueron acogidos por valeria menz y comenzaron a planear el siguiente paso vale no voy a hacer comentarios sobre los loísmos y laísmos pero a verlos hay los muchos nueva campaña normal de tarde yo soy el enjambre los ejércitos sucumbirán los mundos arderán y Ahora, por fin, en este mundo, cumpliré mi venganza. Pues soy la reina de espadas. Bueno, prórrogo. Ah, un par de cosas. A ver, me ha llamado la atención el tema de que Kerrigan utilizó a Ceratul, a Fenix, a Reynor, a todo el mundo para conseguir el control. Matar a la segunda super-20 y conseguir el control del enjambre. Y luego les traicionó a todos. Pero, pues, por suerte parecía que se hizo con el dominio absoluto y parecía que era el fin. Entonces fue el final de la guerra. No lo explico muy bien, pero básicamente Kerrigan se hizo la reina del universo, por decirlo así. Y lo que hizo fue no atacar. Se retiró. ¿Podría haber aplastado a los protos y a los terran? Sí, pero no lo hizo. Se quedó cuatro años evolucionando sus tropas sin hacer nada. ¿Qué más? Otra cosa que he visto es Reynor con ayuda de viejos amigos y misteriosos aliados y aparece Toch. Y si yo no hubiese ayudado a Toch, también habría salido a la cinemática. Era raro. Pero luego, con la desaparición de la reina espada, el enjambre C se ha roto en mil pedazos. Otra vez. Las tropas rebeldes de Jean Reynor han sacado escondidas a Sarkaragand de Char, dejando el planeta en manos del general Warfield y el dominio. Creo que en la versión latina pone el general Campo Guerra. Y no Frommel. Entre tanto, el poderoso artefacto Selnaga ha desaparecido. En una base secreta de la protectorado de Umoja, Umoja, ¿no? Sí. Reynor y el príncipe Valerian realizan experimentos para asegurarse de que regresa a la humanidad de Char, de definitivo. Más o menos. Se les acaba el tiempo. La tropa del emperador Menx peina en todo el sector para dar caza al enemigo más odiado del dominio, Sarkaragand. Bueno, el enemigo más odiado de ella, de Arturus. El resto del dominio le da igual. Abre la puerta, hijo. Órdenes, señor. No se admite en visit... Abre la puerta. Sarkaragand. 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 Buenos días, comandante. Chaval... Caballeros, el protocolo de ensayo comenzará en dos minutos. Aprovecha este experimento. Es el último. Ahora darnos un minuto. De acuerdo. Nos largamos esta noche, cariño. Bien. Así podremos ir a por Menx. Olvídate de Menx. Olvídate de todo. Debes pensar en nosotros. Mientras Menx siga vivo, no habrá un nosotros. Removí cielo y tierra para traerte, Sara. No dejaré que renuncies a todo por mera venganza. Iniciando fase dos del ensayo. Nunca renuncié a ti, Sara. No renuncies tú. Iniciando fase dos del ensayo. Aquí una caja de Reynor. El logo este lo cambiaré cuando pasemos a otra cosa, ¿vale? ¿Qué esperas conseguir con estas pruebas, Valeria? Ya te he dicho que no recuerdo nada de mi época como la reina de espadas. Debemos averiguar cuánto mutaje no hacer quede en tu organismo. Agradezco mucho tu colaboración, Kerrigan. ¿Y sueles encerrar en celdas de contención a todo el que colabora? Cuando comprobemos que es seguro, te abriré la puerta personalmente. Ahora, concéntrate. Lo sientes. ¿Un zángano? ¿En serio quieres que controle una mente, Cer? ¿Sabes lo que podría pasar? Todos los sujetos de prueba están en un entorno seguro. Tiene razón Sara. ¿Dónde veo a esta Sara? ¿Puedes controlarlo? Sí, puedo controlarlo. ¿A qué serviría algo? Muy bien. El siguiente paso es ordenar al zángano que mute en un criadero. Sara tiene razón. Hasta que Menx no esté muerto, hasta que Arturus Menx no esté muerto, no va a haber un nosotros. Porque él no va a parar. Sí, se lo que hay que hacer. Ayudante. El criadero es la estructura central de una base Cer. Propaga biomateria para construir otras estructuras. El criadero también produce larvas que pueden mutar en zánganos u otros tipos de Cer. A medida que mute larvas, el criadero engendrará más con el tiempo. Hasta que Arturus no esté muerto, no va a haber manera de... Muy bien, Cer? Voy a liberar más zánganos en la sala de pruebas. Intenta ordenarles que recolecten esos recursos. Venga, sí. No va a haber manera de que... de que puedan estar en paz. Porque Arturus no va a parar de movilizar tropas para localizar a Kerrion. O sea, es que no hay otra función. La única manera es matar a Arturus. Hecho de menos, como en Total Election, el tener un botón para seleccionar. Aquí siempre tienes que tener seleccionado algo. La cosa va bien, Kerrion. ¿Puedes mutar más zánganos? Para mutarlos necesito un superamo. De acuerdo. Por un superamo no pasará nada. Quiero uno. Quiero seleccionar uno. Macho, quiero seleccionar una larva. Solo una. Los tres utilizan superamos para generar más suministros. Los suministros máximos actuales aparecen en la esquina superior derecha de la pantalla junto a la cantidad que está utilizando. Si no tienes suficientes suministros disponibles, no podrá mutar una unidad. Me falta mucho esta... Bueno, esta misión tiene un easter egg es que también es lo que os lo quiero enseñar. Vale, tú para acá. ¿Estás seguro? Buena idea, ¿eh? No, todavía no. Necesito cinco más. Vamos a llegar al máximo de zángano. ¿Click izquierdo en mutación básica en el cuadro de mando? Ya te he escuchado, ayudante. Necesito, vale. ¿Click izquierdo en mutación básica en el cuadro de mando? Tres... Cuatro... Y cinco. ¿Click izquierdo en mutación básica en el cuadro de mando? Y un super amo más. Llega un momento en que deja de decirlo, deja de repetirlo. Vale. Y ahora necesito... Voy a estar un zangano más. ¿Click izquierdo en mutación básica en el cuadro de mando? Qué pesadita eres. Y necesito... Doscientos. Vale. ¿Qué voy a hacer? Pone aquí. Vale. Sé cómo se hace, ayudante. La reserva de reproducción permite al criadero mutar larvas en Zerglin. No jodas. Sabes que esto va a acabar mal, ¿verdad? Es un entorno controlado. Ajá. La reserva de reproducción está terminada. Baja la sala y echa un vistazo. Ah, me basta con observar desde aquí, gracias. Eso será todo por hoy, Gerrigan. Excelente trabajo. No. ¿Te ha gustado? Pues espera a ver esto. Voy a crear unos cuantos Zerglin. No hay suficientes minerales. Gerrigan, ¿qué estás haciendo? Poner a prueba tu entorno controlado. Habemos Zerglin. ¡Para! ¡No te he pedido que creas Zergling! Es lo que tienen los Zerg, Valeria. No son previsibles. Aborten el experimento. Desplieguen el robot sentinela para desinfectar las zonas. ¡Vayas en el subnivel y activen el erradicador! ¡Que no salga nada! Quizás si destruyo tu erradicador, aprenderás a no jugar con los Zerg. Aquí veo una cosa que me molesta mucho. Es que no tengo el F2 para seleccionar a todas las tropas. Casi aquí. Percibo más Zergling en las jaulas. Valerian, te has descuidado. Igual, los libero a ellos también. Fallo de contención. Especímenes Zerg libres. Por aquí. ¡Evacúen al personal científico! ¡Que todo el mundo salga de ahí! Tú no. ¿Por qué no atacan esto? Ah, si no se lo indico, no lo atacan. Vale, el easter egg aquí, ahora... Es pillar los zánganos y cruzar este puente. Voy a ir haciendo... Vale, superamos. Ah, ¿pueden? ¿Pueden yo solos? ¿Pueden? No ha salido A ver Hay que acabar con esto rápido Bueno, vamos a utilizar los Los Zerring ¿O será intentar cruzar este puente? Pues no me han salido Es raro Bueno Ya O irá cruzando este puente de aquí Vaya igual Bueno, buscadlo ¿Vale? ¿Podemos destruir esto? Porque sí Porque usan más daño Por dar por saco Defensa automatizada de gas activada Vale La compuerta no se abrirá hasta que destruya esas torretas Vamos a recuperar nuestros zánganos La compuerta está abierta Ahora por el erradicador Bueno No, no, erradicador Todavía no Hay que romper todo esto Y hay que liberar más Zerlings ¿Vosotros qué hacéis aquí? 12 13 14 Y 15 Ya me he recuperado los zánganos Pues ya podemos seguir haciendo Zerlings Vale Saca de aquí Vale Aquí ¿Tienes más Zerlings por aquí? Bueno Ahora son mías ¿Cuántos Zerlings has hecho, tío? Estos Zerlings Lo ha hecho O No O los tiene ¿Cómo se llama Arturus? Digo Arturus ¿Cómo se llama Stemmings? ¿Cómo se llama Este personaje? No hay suficientes minerales Ahora lo va a ver ¿Cómo se llama el príncipe? Vale, bien ¿Cuántos O los ha capturado O los ha creado Pero ¿Cómo los has creado? Porque hasta ahora No hemos hecho pruebas De Tener una reserva de reproducción O sea Es raro Vale Todos los Zerlings liberados Estos son míos No Vamos a destruir La La fábrica Activado No hay igual El erradicador Mírate lo que Mírate lo que te viene Vamos a destruir Los pequeños Ahora quiero que destruís Esto, esto Y luego el erradicador Vamos a repartir Vamos a repartirnos Esto es muy demasiado Y más que había Más todavía El erradicador Destruido Situación Crítica Los Zer Han tomado el subnivel ¿Tienes suerte De que no hayan matado A nadie Kerrigan? No La suerte No ha tenido Nada que ver Igual ahora Entiendes lo peligrosos Que son los Zer Los devolveré A sus celdas Las celdas Han sido destruidas Te lo agradezco Abriré tu celda Inmediatamente Por si quieres venir Conmigo La próxima vez Demuestra tus argumentos Sin destruir Medio laboratorio La próxima vez No me metas En una celda Vale Pues aquí tiene Las estadísticas Los logros De esta misión Era Bueno Completar la misión Destruir 35 robos Sentinelas Hay 42 Bueno Han creado Unos cuartos más Y Hacerla menos De 10 minutos Bueno No lo he hecho Te has liado buena Allá abajo Sara Ya te arrepientes De mi regreso Diabla He oído Lo que sucedió Con tu amigo Tychus Lo siento Él tomó su decisión Yo tomé la mía Deberías haber dejado Que me matara Masacre a millones Siendo la reina De espadas Esa no eras tú Sara Deja atrás el pasado Y centrémonos En salir de aquí Me pondré el traje Y me reuniré contigo En una hora De acuerdo Eso suena bien La nave está lista Nos vamos de marcha Voy hacia tu posición Vale Lo vamos a dejar aquí Vamos a salir de hecho No puedo guardar partida ¿No? No me dejo Vale Para tomar campaña Vamos a hacer lo mismo Que con Wing of Liberty Terminamos una misión Salimos Y leemos Rata laboratorio Las pruebas de Beleriand Han demostrado que Kerrigan es capaz De controlar Ferg Una vez liberada De su celda Kerrigan habla del futuro Con Jun Reynor Pues vale Pues ya estaría Pues lo vamos a dejar Justo aquí Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós Gracias.